No sé si hubo... Ahí me escucho mejor. No sé si hubo otro momento en la historia política, contemporánea por lo menos, quizás muchos años atrás sí, pero si hubo un momento como este en la política, no solo la política de Rosario, no solo la política de Santa Fe, la política del país. Digo, no sé si hubo un momento como este en la historia de la política en relación a la situación que se vivía ayer. Por lo menos en nuestra provincia, donde ayer concluía, según el calendario electoral, concluía el momento de anotar las alianzas para competir, primero en las elecciones paso de agosto y después en las elecciones generales de octubre. Ayer, los partidos que se van a presentar tenían que presentar a todos los pelpas. Tenían que firmar todas las alianzas necesarias, porque ahora la mayoría de los partidos que compiten no compiten como partidos, sino como alianzas. Es el caso de Cambiemos, es el caso del Frente Progresista, incluso el Partido Justicialista, que no va a elecciones como Partido Justicialista, sino que va a través de una alianza en donde se incluyen otros sectores. Y ayer tenían que oficializarlo. Es uno de los primeros pasos, camino a agosto, donde se van a dirimir las internas, y después camino a octubre, donde se van a dirimir, en este caso, las elecciones de medio término, que tienen que ver con la elección de concejales en la mayoría de los municipios de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la elección de intendentes en algunos municipios, de presidentes de comuna, en algunas comunas. Y después la elección nacional que va a ir pegada a eso, que va a elegir diputados nacionales. Esa todavía falta, cerrar nombres, la nacional. Lo que cerraba ayer era la provincial. Pero la situación es más o menos la misma, para lo que te quiero contar, para la reflexión que quiero compartir en este editorial de arranque de la brújula de la semana de este programa de 10 de junio. Te decía que pocas veces vi un momento como este en la historia política argentina, en la que hubiese tanta indefinición, en la que hubiese tan poca claridad en torno a los candidatos. Hasta ayer, porque yo siempre se mantiene hermético eso, y las mesas chicas arden, y la rosca arde, y las negociaciones van y vienen, y las listas y armamos, y vos primero, yo segundo, aquel tercero. Eso es siempre así, la política en las elecciones tiene esa característica. Pero no sé si hubo otro momento en que fuera tan poco claro, y en que hasta último momento no se supiera los nombres. Y tengo una idea de por qué. Tengo una idea de por qué, y es un poquito lo que quiero compartir en este editorial, porque algún fenómeno tiene que estar dándose para que, por ejemplo, los tres frentes políticos más importantes de Rosario se hayan anotado ahora a último momento, anoche, a las 12 de la noche, pero además se hayan anotado a último momento no con listas de unidad, sino con diferentes listas que van a ir interna. ¿A qué obedece? Que anoche en el vencimiento del plazo para la inscripción de candidaturas en Santa Fe, Unión Pro, el Frente Progresista y el PJ dieron a conocer a último momento sus candidatos, más allá de todo lo que se comentaba, dieron a conocer a último momento sus candidatos y van a ir a internas, y cada partido tiene varias listas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? El Frente Progresista anoche, a través de la cuenta de Mónica Fein, terminaba de sellar su propuesta, que tenía a Pablo Hapkin, el actual secretario de la Intendencia, y a la concejal socialista Verónica Irizar, como candidatos. Hasta ahí más o menos se sabía, la sorpresa era el tercer lugar, un tercer lugar que estaba peleando el radicalismo con Sebastián Chale, y que quedó en manos de el Lichu Seno, Lisandro Seno, reconocido por su traplante de medio de la OSI, su militancia a favor de la donación de Orgar, es un pibe que viene militando en el Partido Demócrata Progresista, y que aparece tercero cuando es un lugar que peleaba Sebastián Chale, quien comparte espacio con María Eugenia Smuk, le ofrecieron un cuarto lugar a Chale. No estaban muy contentos con la propuesta Chale y Smuk, y probablemente vayan con alguna lista propia. Pero no solo el Frente Progresista estaba con este problema de indefinición, también el PRO, porque las dos facciones del PRO, las dos... Sí, tiene facciones el PRO también, ¿eh? Cambiemos tiene su interna, y se va a expresar con Roy López Molina de un lado y Anita Martínez del otro. ¿No? Un espacio que es el que impulsa nacionalmente Frigerio con Anita Martínez, que tendría esta particularidad la interna del PRO. Mire cómo serán importantes estas elecciones para pensar el 2019, que para competir de concejales en la interna del PRO, van a competir una diputada nacional y un diputado provincial. Digo para entender también qué es lo que se está peleando. Y le decía, en el PRO también hay internas, y en el PJ, por supuesto, también hubo y hay internas. Cinco listas va a presentar el PJ. Una con Zuckerman y Norma López. Después está la otra lista, la del Movimiento Evita, con Fernando Rosúa. Artola, que vuelve a intentarlo. Una cuarta lista. Y una que... Más de extracción sindical, que va a tener a Randner y a Donelo. ¿No? Lo tiene Randner. Del Municipal y a Donelo de la UOM. Otra lista. Y la quinta, la de Perichón. ¿Vieron los afiches por ahí? El hombre de los adultos mayores. Bueno, cinco listas el PJ. Para las PASO. Cinco listas después de que el Congreso Provincial del Partido había propuesto, había impulsado, había planteado, había publicitado la necesidad del consenso y la unidad para las elecciones. Principalmente a diputado nacional, pero también a nivel local. Unidad que duró menos que... Un hielo en un whisky anoche. Le cuento todo esto, le digo, y si quiere también lo podemos... No lo vamos a hacer larga, pero a nivel diputados nacionales, en casi todos los espacios pasa lo mismo. El PJ, que había llevado a Rossi, ahora se enfrenta al dirigente sindical del triunvirato de la CGT, Smith, que también lanzó lista. La jueza Rodenas. El Frente Renovador está también complicado. Con pases de acá para allá, sin claridad sobre quién va a ser el candidato. Si Giuliano. Si el mismo Grandinetti, que va a bajarse de la candidatura... Que va a tratar de reafirmar la candidatura nacional, la diputatura nacional. Algo parecido pasa en el PRO. Pero, bueno... Digo, muy pocos espacios han tenido... Resuelta la unidad. Y usted sabe que a mí me gusta normalmente poder pensar las noticias vinculadas. Las noticias que aparecen separadas, pensar las vinculadas. Y en ese caso, cuando uno se pone a mirar las noticias de la semana, quizás ahí esté la clave de la diáspora que vive la política, de la imposibilidad de tener referentes claros, de esta interna constante en los espacios políticos que a último momento presentó todo tipo de listas, siempre hablando, por supuesto, de los espacios mayoritarios, que son los que hoy conducen los destinos de la ciudad, de la provincia y de la nación. Y cuando uno empieza a mirar algunas noticias de esta semana, empieza a entender qué es lo que pasa. ¿Qué le quiero decir con esto? Si uno repasa las noticias de la semana, encuentra, por ejemplo, que... La nación todavía no pagó la deuda que tiene con la provincia en torno a la coparticipación, por más que llegó al gobierno prometiéndolo. También encuentra que los tamberos... ¿Se acuerda que los tamberos reclamaban ayuda? ¿Se acuerda que después de las inundaciones iba a llegar esa ayuda? Y tanto la provincia como la nación se habían comprometido a resolver el problema de los tamberos. Bueno, están igual. Ni le digo Sancor. Ni le digo Sancor, que todavía está a la espera, sus laburantes están a la espera de ver cómo se resuelve. ¿Te acordás? Las fotos en Mefrowells. La foto de... Tanto de los funcionarios provinciales del Frente Progresista Cívico y Social, como de algunos diputados de Cambiemos. Abrazá. ¿Vio que esa foto que es atípica, usted la encuentra abrazado al laburante? Alguno más osado, algún político más osado, se pone el casco amarillo para dar esa idea, ¿no? Esa sensación de... Somos todos iguales. Y los laburantes entendiendo que, bueno, la foto a veces hace falta para ver si la cosa anda, porque lo que quieren es que la fábrica empiece a andar de vuelta. Pero ¿se acuerda que cuando vimos esa foto, la foto que ya vimos en Sancor, la foto que vimos con los tamberos, también la vimos en Mefrowells, que ya estaba, bueno, no está. Los laburantes todavía no están laburando. Y no solo no están laburando, y están a la espera de la resolución, de no sé qué problema en este momento, porque ahora resulta que falta una resolución judicial para activar la luz, entonces no hay luz y no se puede laburar. Pero mientras tanto, esta semana, a muchos de los laburantes se les termina la obra social, por ejemplo, que les duraba seis meses después del cierre de la fábrica. Y la cosa no marcha. Y la cosa no marcha y en la economía tampoco, y te lo venimos contando, pero no es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de datos, datos que seguramente Nahuel Militano después le va a desarrollar mejor que yo. Pero datos que cuentan que en la Argentina 5.600.000 pibes viven en la pobreza. Uno de cada dos pibes de la Argentina viven en la pobreza. Entonces algo está fallando, ¿viste? Porque si uno de cada dos pibes, casi el 48% de los pibes de Argentina viven en la pobreza. Si un 10% de eso, si un millón 300.000 pibes directamente viven en la pobreza extrema, no pueden comer, no tienen morfi, y no les llega la cantidad necesaria de calorías para alimentarse todos los días. Una situación que se prolonga, que ni es nueva, ni se ha resuelto en el último tiempo. ¿No? En un país donde hace poquito la bolsa de comercio de Rosario se jactaba en un informe de que Argentina produce calorías, proteínas para 200 millones de personas. En ese país 5.600.000 pibes son pobres y 1.300.000 directamente pasan hambre. Y vos me decís ¿qué tiene que ver todo esto? Y tiene que ver. Tiene que ver porque es el mismo país donde allanaron a las oficinas de la empresa IEXA. ¿Te suena a IEXA? IEXA te puede sonar porque es la empresa que hasta hace poquito tiempo, hace un mes, era del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. O te puede sonar porque es la empresa que más obra pública hizo durante el kirchnerismo. Entonces la allanan para ver si encuentran alguno de los pelpas de Oderbrecht. Esta otra empresa que asociada a IEXA hizo obra pública en la Argentina y está haciendo obra pública en la Argentina. ¿Por qué lo allanan? Obviamente por coimas, por plata negra, por coimear a funcionarios para quedarse con la obra pública. y ahí en ese lodo están todos manoseados. El primo de Macri, la familia, funcionarios del kirchnerismo. Y ahí empezamos a entender o ahí empiezo yo a entender y esto quería compartir con ustedes cuando repaso todas estas noticias de la semana. ¿Por qué hay tantas internas y por qué hasta último momento no se cerraron las listas? Ni se van a cerrar las listas ni acá ni en el Gran Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Porque lo que aparece es que no hay liderazgos naturales, que no hay buenos números para nadie, que no miden. Así es como hablan los publicistas dedicados ahora a la política. Ningún político mide. ¿Y qué mierda van a medir? ¿Cómo va a medir un espacio político que llega hablando de combatir la corrupción y le saltan papeles flojos por todos lados? ¿Cómo cómo va a medir bien un espacio político como el Frente Progresista que dice enfrentar a la política del gobierno de Macri y a la hora de los bifes más o menos aplica la misma del endeudamiento, de las tarifas, está para la foto? ¿Cómo pretenden que mida bien un espacio como el peronismo que cobijó en su seno a una fuerza tan corrupta como el kirchnerismo? Es lógico que no mida y todas las noticias de la semana explican al que quiera verlo por qué no miden y entonces es lógico también que en ese no medir cualquiera se anime a competir no hay líderes naturales usted en una elección hace unos años atrás en la Argentina claramente claramente había uno en la política que medía más que el resto que era el candidato natural del espacio eso hoy no existe hay una atomización pero que no es una atomización pensada solamente en política es una atomización producto de una gran crisis de credibilidad que hoy tiene el sistema político argentino una credibilidad que está destruida por los que se fueron pero que también está destruida por los que llegaron y una credibilidad que no se va a resolver ni se va a reconstruir en las próximas elecciones algunas algunas honrosas excepciones mantienen ese capital valioso que tiene que ver con la coherencia y que tiene que ver con el trabajo son poquitos son chiquitos pero existen porque todavía no han logrado derrotar a la política como herramienta como herramienta de transformación por más que para muchos la política haya sido y siga siendo solamente un negocio mientras cierran listas mientras firman alianzas mientras pelean lugares nosotros arrancamos esta edición de sábado de la brújula de la semana la brújula de la semana